¿Qué es el tema del día de hoy? Él es neurólogo, pediatra del hospital Carlos Andrade Marín. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana en Café TV, donde conmemoramos el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, donde es muy común en niños menores de 3 años. En Ecuador hay muchos casos y hoy justamente es digno y de muchísima importancia hablar sobre el tema. ¿Cómo podemos detectar y no confundir de que puede ser otra enfermedad, otro trastorno que no sea parálisis cerebral? Bueno, buen día y gracias por la invitación. Creo destacar el video como un preámbulo del tema que vamos a hablar. Me parece importante el video antes de contestar tu pregunta porque es el alma de lo que se tiene que hacer con el niño con parálisis cerebral. Es la interdisciplina, es decir, el trabajar en equipo con diferentes especialidades, no solo con el neurólogo. Bueno, hablando ahora de tu pregunta, pues la enfermedad, digamos, es una enfermedad que afecta a un cerebro en desarrollo. Y al hablar de un cerebro en desarrollo, hablamos de la edad que va en los 3 primeros años del niño. ¿Por qué específicamente se le llama parálisis cerebral? No es un término que nos gusta a todos los neurólogos, ¿no? Por ejemplo, la escuela francesa utiliza un término que yo soy más partidario, que se llama enfermedad motora crónica, que es lo más adecuado. Porque a veces confunde, dice parálisis del cerebro, ¿cómo puede estar paralizado si sigue funcionando? Lo que sucede es que es la enfermedad motora del movimiento, la postura y el movimiento que le da la calidad de vida al niño. ¿Cuáles pueden ser las causas? Empecemos por ahí. Las causas pueden ser amplias, vamos a clasificarlas. Pueden ser desde prenatales, dentro de las causas prenatales pueden ser las genéticas, pueden ser infecciones fuertes que le dio a la madre, puede ser preeclampsia. Es decir, el embarazo podía venir muy bien, pero algo puede ocurrir. Ese es el detalle. En el transcurso del embarazo, que cambie la realidad, en este caso, del bebé que está por nacer. El detalle es que cuando un neuropediatra valora a este tipo de pacientes, nosotros trabajamos en base a la entrevista. Es decir, indagamos desde la etapa antes de la concepción, durante el embarazo y posterior al parto y los primeros años. Es decir, buscamos pistas para determinar exactamente la noxa o la causa que nos explique mejor eso. Y justamente le iba a consultar, ¿esto se puede ya prever durante los nueve meses de gestación de la mujer? ¿Se puede ya ir viendo tal vez síntomas de que el niño puede nacer con una parálisis cerebral? De hecho, el ginecostetra, que es el que realiza los ecos obstétricos para determinar el peso, el tamaño, la dimensión. Generalmente, eso se puede hacer al cuarto o quinto mes por el especialista de esa área. Y se va determinando ciertas alteraciones que pueden ser a nivel cerebral o malformaciones. Y ya se ven en los famosos ecos. En los ecos se puede ver alteraciones en el cerebro, que nos dé pistas para pensar que a futuro va a tener un compromiso motor o de postura o cognitivo en el niño. O sea, pistas que luego vamos a integrar cuando vemos al paciente en su integridad. Por supuesto. Ahora, ¿cómo viene a afectar esto en la calidad de vida de un niño? Al hablar de una enfermedad motora crónica, es decir, es una enfermedad estática que le va a acompañar toda la vida. El niño es niño, a la final juega, corre, prepa, se socializa. Entonces, ese es el fin del desarrollo del niño. Cuando ese desarrollo no se da con estas características, el niño no va a sentirse realizado en su neurodesarrollo. Se va a ver limitado. De ahí que nace todo el seguimiento en interdisciplina de este tipo de pacientes con los apoyos técnicos. No solo precisa el neuropediatra, sino el fisiatra, lo que es el ortopedista, la psicóloga, el neuropsicólogo, el rehabilitador físico. Es decir, yo quiero dejar un mensaje claro que la multidisciplina, el trabajar en equipo en nuestro país, nos va a llevar a garantizar una mejor calidad de vida a estos niños. Tenemos una primera llamada, se trata de Violeta Pérez. Bienvenida. Escuchamos, Violeta. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Primero, me da gusto verles todos los días. Y segundo, yo llamo porque soy una paciente con PC. Tengo parálisis cerebral parcial que me ha afectado justamente la motricidad. Nací a los seis meses y medio. Realmente ahora tengo 30 años y prácticamente no se me nota. Entonces, yo quería hacerle una consulta al doctor. Bueno, justamente estoy en búsqueda de un neurólogo porque no me he hecho un chequeo exhaustivo. Entonces, quisiera que me guíe para ver dónde me direcciona. Oiga, Violeta, yo quisiera preguntarle un poquito más y escuchar más su testimonio. Bueno, ¿cómo fue su diagnóstico y cómo fue su primera infancia? ¿Usted lo recuerda bien? ¿Fue complicado? ¿Cómo lo superó? Sí, más o menos. De hecho, tuve algunas cirugías para poder caminar a los cuatro años. Me operaron de los tendones. Tengo varias operaciones. De hecho, por estar mucho tiempo en la termocuna, me afectó a la vista. Me dio extravismo por el mes que estuve en la termocuna. Entonces, tuve cirugía dental, tuve cirugía de la vista y algunas otras que justamente para poder separar las extremidades porque gateaba en tijera. Ya, y ahora usted tiene una vida plena, Violeta. Sí, 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 así es. Realmente me han tocado unos buenos doctores. Entonces, justamente nací en el IES, entonces tuve una buena trayectoria de vida con los doctores que se tocó. Lourdes, muchas gracias por... Violeta. Violeta, perdón, por contactarse con nosotros. ¿Qué le podemos decir? Bueno, el testimonio de Violeta es un gran ejemplo, ¿no? Porque ella nos está hablando de la prematuridad. Y la prematuridad es el principal factor de riesgo para hacer esta enfermedad motora crónica. Ahora que no todos los niños con parálisis cerebral o enfermedad motora crónica es sinónimo de retraso mental. Pueden tener un retraso en el desarrollo motor, pero como le escuchamos, la Violeta es una persona cognitivamente solvente, ¿sí? Así hace entender bien y capaz que lo único déficit que ella tiene es la enfermedad motora de base que capaz que ha ido superando, deja secuelas, no desaparece totalmente, pero le integra a la vida diaria. Doctor, ¿hay diferentes etapas? ¿Podría hablarse de una parálisis cerebral? Y me refiero a Violeta porque tú la escuchas y es una persona completamente... Sí, pero Violeta nos hizo una pregunta exacta. Era, ¿con qué especialista ella podría tener una cita? Porque dice que no se ha hecho unos chequeos importantes que debe hacerse. ¿Pueden haber en el ISDA especialistas para personas de su edad? Tiene 30 años. De hecho, la multidisciplina es lo determinante a esta edad, igual sigue funcionando la multidisciplina, el neurólogo, el fisiatra, el ortopedista, el psicólogo, el neuropsicólogo, el rehabilitador físico. Entonces, capaz que ella tiene un déficit motor manifiesto, capaz que, o sea, amerita la actualización de valoración. Y para eso puede acudir al IES. Puede acudir. ¿Hay especialistas que le pueden... Tanto infantiles como de adultos. Perfecto, ya. Doctor, bueno, ahora sí, volviendo un poquito a lo que le había consultado. ¿Hay diferentes etapas o niveles de una parálisis cerebral? Sí, la clasificación que nosotros, los neuropediatras, nos interesa es determinar qué tipo de enfermedad motora tiene el niño. Por ejemplo, hay enfermedades que a los niños les tienen como más tensos los músculos. Se llama hipertonía, le lleva a la espasticidad. Es una rigidez total que le utiliza al niño a mover. ¿Eso causa también otro tipo de enfermedad? A la final, sí, porque el muscular, dolorosa, ortopédica, infecciosa, son niños que tienen más predisposición a infecciones por respiratorias, neumonías. Esa es una característica de la clasificación. Hay otros niños que se caracterizan por un trastorno del movimiento, es decir, esos niños que no saben qué movimiento, hace un movimiento sin ningún fin. Nosotros le damos nombres y apellidos, coreatetosis, atetosis, distonías, que es un trastorno del movimiento. O sea, no solo es el estático, sino también trastornos del movimiento. Y hay una clasificación también, otra, que los niños son blandos, hipotónicos, nosotros los llamamos, que es la tercera clasificación que les damos. Y hay otro grupo de niños que puede tener los tres y llamamos los mixtos. O sea, la categorización es determinante para qué tipo de rehabilitación nosotros vamos a solicitar, qué tipo de apoyos técnicos vamos a solicitar y para brindar mejor calidad. Todos los casos son puntuales, es decir, para cada caso habrá una rehabilitación específica y para cada caso habrá también una mejora específica. Habrán unos en los que las mejoras serán fantásticas, como el que acabamos de escuchar, que ya tiene una vida plena, nos contaba Iriana. Exacto. Y otros, en cambio, que será de por vida. Sí, lo que buscamos es individualizar el caso y que las cosas funcionen adaptadas al paciente y a su discapacidad. Doctor, tenemos una nueva llamada. Margarita Michelena desde la ciudad de Quito. Margarita, buenos días. Cuéntenos cuál es su pregunta. Buenos días y muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Realmente a las madres de familia es un apoyo. Bueno, yo estuve, cuando estuve embarazada de mi hijo, me dio precrancia y nació una semana antes de cumplir, completar las ocho semanas. ¿Se podría considerar que a la actual edad que tiene mi hijo, 26 años, puede tener alguna discapacidad a causa de que tuve precrancia? Bien. Ahí estaba la pregunta. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Doctor. Bueno, la pregunta de la señora es determinante, ¿no? Porque el antecedente dentro de los múltiples factores de riesgos, la preclampsia o la hipertensión durante el embarazo es un factor que puede causar este tipo de lesiones. Ahora, no me aclara la señora qué tipo de discapacidad tiene su hijo, ¿no? Pero la preclampsia está dentro de las 50 causas que pueden ocasionar este tipo de alteración. Es un factor de riesgo. Puede ser múltiple como puede ser único. Daría. Doctor, para ir concluyendo, el tema de... Se me fue la pregunta. No, no te preocupes. Se me fue la pregunta porque tenía que ser la mención. No te preocupes. Suele pasar. Lo que pasa es que tenemos aquí información y nos hablan a veces mientras estamos... Ya sé que iba a preguntar. Doctor, la había consultado antes. Entonces, ¿una parálisis cerebral puede terminar en una muerte si es que no tiene un acompañamiento, un trabajo en equipo, como lo habíamos mencionado, un corto plazo de vida o no? De hecho, la degeneración que se va viendo sin las ayudas técnicas, vamos a tener procesos infecciosos, vamos a tener procesos dolorosos de deformación de articulaciones. Y más que todo, el sufrimiento psicológico de los padres al ver al niño, o sea, que no avanza, que no se desarrolla y ante todo, sufren todos. Sufre la familia. Muy bien. Para concluir ahora, sí. No sé, ¿cómo prevenir recomendaciones, alerta a mujeres que están embarazadas los primeros meses? Cuidarse sumamente es importante. No sé, ¿qué tipo de recomendaciones podríamos dar? La sugerencia yace en el control prenatal, en anticiparte a estos eventos. Hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que son genéticas, hereditarias, o que ya salen de nuestras manos, médicamente, ¿no? Pero el control prenatal es determinante y la primera atención del nacimiento, los institutos o los centros médicos donde nacen los niños, que tengan los profesionales adecuados para la recepción de un recién nacido. Tenemos, ventajosamente, en Capital, en Quito, tenemos un buen equipo de especialistas que seguimos llegando del extranjero y la propuesta es mejorar la medicina en el Ecuador. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. A quienes nos están viendo, también, como siempre, les agradecemos por la atención a los temas que aquí les presentamos. Las líneas siempre están abiertas y esperamos siempre también sus contactos. Nosotros vamos a cambiar el tema nuevamente, doctor. Muchísimas gracias. Muy gusto. Momento de la mención, Yayito. Por supuesto que sí. Ahora sí viene la mención, no me olvido la pregunta.